Hola a todos, hoy les traigo un video muy corto de un porta audífonos no se si se diría así básicamente quiero hacer un porta audífonos porque cuando meto mi cargador con mis audífonos en mi maleta los cables se enredan todos, así que quiero separarlos y entonces voy a empezar primero haciendo un porta audífonos para enrollar los cables de los auriculares en esa cosita voy a hacerlo de madera, tu lo puedes hacer de foam, de cartón, de impresión 3D, de metal si quieres en mi caso voy a hacerlo de madera, así que vamos allá estoy haciendo una investigación en nuestro amigo Pinterest encontré una forma muy interesante que me gustó, me llamó la atención básicamente es una forma algo así luego se abre aquí así y baja la misma forma pero abajo tendría una rendija entonces la idea es que aquí vayan los cables este tendría un huequito en donde van los audiculares por ahí metidos y este huequito de aquí es para poner el... la cuestión del plug que entre en el celular y ya los cables lo van a agarrar aquí básicamente esta es la idea, lo que quiero hacer es como un huesito o también como una llave a mí me parece una forma de llave muy interesante para hacer mi porta audífonos así que ahora voy a empezar y voy a buscar una pieza de madera para hacer una forma similar y ver qué tal queda esta creo que esta puede funcionar sí así así sí así y sí Gracias por ver el video. 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 Así que voy a hacer esos cambios y vamos a ver qué tal. Y ahora ha llegado el momento de la revelación. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!